El pacto de caballeros es algo que no pasa en ningún país, solo aquí. No sé si desaparecerlo, pero creo que es donde el jugador ahí es el único momento en el que el jugador pierde. No son legalmente oficializadas por FIFA, entonces hay algo que aquí nosotros como futbolistas estamos perdiendo. Y es un poquito la libertad de poder hablar o negociar con alguien cuando uno ya no tiene contrato y no es así. Si sirves bien y si no te botan a la basura, sería un poco feo para nosotros. Estuve escuchando que a lo mejor Riveros llegaba a Tigres y Riveros en su momento no renovó con Cruz Azul. Ahora va a llegar a Tigres y seguramente Cruz Azul va a pedir por su carta. Si Cristian no renovó en su momento con Cruz Azul, pues es algo que ya quedó, es algo que no se puso de acuerdo y se tuvo que ir. Entonces ahora no veo por qué, si pueda llegar a Tigres, que Cruz Azul salga a reclamar algo porque en su momento no renovó. Pero así es el pacto, así es la ley aquí y como te digo, no te queda otra que respetar. En México no es fácil alzar la voz y sobre todo agarrar poder porque sabemos que, sabemos la gente que tiene poder y cómo se maneja el fútbol aquí. Entonces por ahí es un poco difícil poder llegar a tener, qué sé yo, el éxito que tiene la comisión de jugadores en Argentina. Pero yo digo que si el futbolista se une, si el futbolista se une realmente como se debe de unir, va a tener el peso que se requiere. En Argentina cuando pasa algo así, si no hay solución de inmediato se para todo y hasta que no se soluciona las cosas no siguen.